Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a otro nuevo vídeo de What The Fuck Is, en este caso Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Le he echado una partida en plan rápido el otro día y la verdad es que me ha decepcionado, pero no sé si es porque no lo he exprimido y he jugado la típica partida rápida sin conocerlo muy bien. Así que bueno, en este caso vamos a probar a jugar una partida, pero en vez de jugar ya vamos a configurar un poquito la partida, dificultad pequeño, por lo más difícil, Mercury, vamos a poner ese, si es para probar el juego, velocidad de juego normal, tamaño del mapa, vamos a ponerle el estándar, a ver nombrar un mecenas, vale No sé, pero me gusta la estética, sí que es cierto que la han tenido que poner muy futurística y todo el rollo, pero me parecía que la estética de los menús, de las imágenes y demás era infinitamente más currada en cualquier civilización que en este, la verdad. Pero bueno, a ver, cooperativa, panasiástica, 10% de la producción de maravillas y no. Y las operaciones secretas son muchísimo más rápidas, yo voy a empezar con este, escogiendo, vale, elegir colonizadores, científicos, refugiados, aristocratas, ingenieros o artistas. Energía. Aquí es nave espacial, pero yo diría que las costas y es ese por dónde enfocar mi exploración. Y luego la carga, empieza a con población adicional en tu primera ciudad, empieza con la tecnología de innovación. Aquí voy a empezar con soldados. Y ya por último, el planeta. A ver, yo suelo jugar así, pero vamos a probar así que seguramente me tendré que currar más las cosillas. Ya os digo, los menús y demás, a ver, para ser Sid Meier, me ha decepcionado muchísimo porque hasta el quinto, a mí me ha gustado muchísimo tanto la música, la ambientación, los menús, la historia que en parte lleva el propio juego y aquí no se lleve. Bueno, está bien que se den varios consejos, aquí puedes elegir la ubicación. Hay muchas cosas nuevas en comparación con los civilizaciones normales. A nivel de originalidad, de poner dificultad y demás, sí que solo han trabajado. Sí, supongo que tiene que ser aquí. Aquí la ciudad. En cuestión de vez de terreno y tal, pues es relativamente realista en el sentido de que, bueno, te lo puedes creer. Las unidades, pues son como en anteriores civilizaciones, no es la típica unidad o dos, tres unidades, sino que es un grupo de soldados. Pues aquí ya veo, gracias a mi mejora, las islas, los océanos, cápsula de recursos descubierta, que es esto, ¿vale? Esto cuando lo encontráis en el mapa, pues es lo típico, que antes ibais a una, para que conozca las civilizaciones, ibais aquí y encontrabais recursos. Aquí se supone que estas naves o puntos de abastecimiento, como se llamen, pues claro, antes de colonizar un planeta, envías un montón de estas para que la gente que llegue, pues pueda sobrevivir. Y estos son alienígenas que tendrás que cascar o me cascarán a mí y ya está. Vamos a elegir la producción. Yo de momento voy a sacar trabajadores en la investigación. Esto es algo también nuevo. El árbol de investigación ya no tiene ramas concretas, sino que depende a lo que quieras ir, pues vas a ir consiguiendo unas cosas u otras. No me gusta, ya os digo, el diseño. Me parece demasiado simple. Cápsula de recursos encontrada. ¿Ves? Dentro de la cápsula encontradas un set de básico, bla, bla, bla. Y pues aquí te ves dónde lo he encontrado, las misiones, los recuerdos del pasado, nuestros ricos se han causado con bla, bla, bla. Regalos de la tierra. Aquí, bueno, te van dando misiones que está bastante bien. Y aquí los tipos de victorias, digamos, que hay en las partidas. Que entiendo que es, pues, la tierra prometida, que llegues a lo mejor que hay de tecnología puede ser. Dominación que mates a todo el mundo. Contactar. Ah, pues que contactes de forma externa con otras razas. Emancipación, no tengo ni idea de qué será. Un satélite. Y aquí, pues, trascendencia. Pues sí, pues porque a tu cuerpo abandona, o sea, tu mente abandona a tu cuerpo y luego la verdad. Decisiones de la misión. Nuestras reliquias han causado un... Que tienes que no tocar las reliquias de la vieja tierra o abrir al público. Yo lo abro al público. Ah, nada. Misión completada, ¿vale? Las reglas están depositadas en el público, como en cualquier biblioteca, para que lo hacían. Y hemos ganado uno de cultura. Hacer nada, dormir, no, pues lanzar. Y en este caso, vamos a lanzarlo, pues, por aquí. Y mira, acabamos de descubrir esto. Aquí hay otra cápsula de recursos. Cuando pones un nave como la que hemos puesto aquí, este es un colector solar, que te enseña un poco el terreno y demás. Que lo puedes plantar dentro de tu territorio. Bueno, plantar, lanzar o lo que sea. La puta es que, claro, te cambia de vista porque esta es vista satélite. No veo yo la forma de volver a cambiar a vista normal hasta que te coges una unidad y ya cambia la vista de esta unidad. Ah, mirad, aquí tenéis arriba a la derecha, debajo del mapa tenéis la puntuación de la raza, así que yo voy el último como es. Vale, esto es algo también que yo recuerdo de cinco, esto no estaba, son virtudes. Entonces, pues, básicamente hay unas ramas donde puedes ir sumando puntos y aquí te van dando los bonus y demás. ¿Qué tienes al conseguir esto? En este caso, voy a tirar de alimentos prosperidad porque creo que es donde voy a llevar más ventaja. Aquí arriba podemos ver, bueno, los recursos que tenemos y lo que generamos. Como decir, estos son los recursos, entiendo, que se pueden obtener, xenomasa, piedra flotante y firaxita, bueno, recursos, yo malo X. Y aquí, algo que yo también lo entiendo como recursos, que básicamente es lo que ganas por turno, lo que tienes y lo que ganas por turno. Gana o cuatro, tengo cinco de salud y entiendo que no gano. Tengo 56 de energías y gano siete, con lo cual bien, y gano tres de ciencia, con lo cual, bueno, no es que sea mucho. Vamos a ver, aquí nos ha salido esta que nos propone algo. Pues si nos abrimos las fronteras mutuamente, consideramos nuestra amistad, vale. Aquí lo que te propone ello es, ella, es lo de abajo, que sea simplemente una apertura de fronteras. Y aquí es lo que podemos ofrecer cada uno. Por ejemplo, yo podría ofrecer, ellos tienen más ciencia que nosotros, más energía y más energía y más de todo. Así que la alianza nos van a decir que no. Lo que podríamos cambiar sería ciencia por energía. Porque nosotros tenemos cinco por turno y ya está. Entonces, sí que nos podrían dar energía y nosotros ciencia. Vamos a ver si aceptan. Vale, han aceptado. Así yo ahora tengo energía más seis, ciencia más dos. Trabajo un poco en ciencia, pero gana más energía. Cuando una unidad gana una veteranía, como 5 gana experiencia y demás, pues te permite elegir una bonificación. En este caso es que recuperas 50 permanente o que tiene 10% permanente en fuerza. Y obviamente esto, si estás muy mal, pues te recuperas instantáneamente. Pero ya está. Con fortificación te puede recuperar más lentamente. Pero este 10% para mí es más importante. Y bueno, como podéis ver, vamos a seguir avanzando. Nuestra segunda ciudad va creciendo. Al igual que Magán, que es nuestra principal ciudad. Estamos recuperando poco a poco el tema de sanidad, de la salud. Vamos a intentar seguirlo subiendo. Seguimos descubriendo todo enfocado a sanidad, alimentación, etc. Y por supuesto vamos a intentar conquistar el resto de esta parte de la isla, por así decirlo. Aquí caben dos, de dos a tres ciudades más. Y luego lo difícil será salir de aquí porque tenemos a este de aquí. Que también tiene dos ciudades. Este de aquí que también tiene dos ciudades. Las separan mucho. A lo mejor yo es que las separo poco. Tendría que aprender. Y el problema de aquí no es lo de arriba. El problema de aquí es todo esto. Y aquí hay miasma. Hay un montón de alienígenas. Entonces no sabría qué hacer. Pero bueno, para daros un vistazo de lo que es civilizaciones Beyond the Earth. Yo creo que es suficiente este vídeo. Espero que os animéis a probarlo. A mí no me ha llamado en exceso la atención. Como podéis comprobar, tanto gráficamente, no en sí del juego, sino los menús contextuales y demás. La interfaz en sí del juego no me llama. La verdad es que no me llama nada. Y comparado con el Civilizaciones 5, aporta poca novedad en cuestión de jugabilidad. En cuestión de juego aporta bastante poco. Han cambiado muchas cosas, pero sigue siendo más de lo mismo. Entonces no sabría decir. Ya publicaremos el análisis en GameWare.com. Y nada, a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!